La prosperidad Su naturaleza Y cómo tener fluido acceso a ella Lo primero que te comentaré como principio fundamental Es que el conocimiento en general, cualquier conocimiento Bien sea humanístico, científico, místico O del área que se te ocurra en este momento Es un imán poderoso para la prosperidad Me atrevo a afirmar que el simple hecho de que estés viendo este video Absorbas y practiques los principios aquí expuestos Ya inician tu atracción magnética a la prosperidad que anhelas o que quieres potenciar Ahora te hago una pregunta ¿Alguna vez has visto a un animal, una selva, un mar, una nube, un alga o un insecto En estado de pobreza o de austeridad? Seguramente tu respuesta será que no lo has visto A no ser que hablemos de daños ecológicos que el ser humano suele producir Pero la naturaleza no conoce la austeridad ni la pobreza Todo tiene un mecanismo perfecto Ciclos perfectos en los que todos tienen lo que necesitan para ser felices y abundantes Aunque no lo creas Esto aplica a los seres humanos también La verdad, a pesar de lo que nos han hecho creer Es que nuestro estado natural es la abundancia Ahora te preguntarás ¿Cuál es la receta o fórmula para retornar a mi estado natural de abundancia y prosperidad? Lo primero que debes saber o recordar Ya que lo hemos dicho en otros videos y lo refrescamos cada vez que haga falta Es que tú eres un microcosmos Es decir, tú funcionas bajo las mismas leyes del universo Pero aún más importante Tienes el mismo poder del universo Ese ilimitado universo que creó el oro, el diamante, el petróleo, la madera, el agua, el oxígeno Y todas las maravillas que conocemos Entonces te contaré algo tan simple como mágico En relación a cómo funciona el universo Es decir, a cómo funcionas tú también Todo lo que percibimos como cosas materiales Tu cuerpo, tu casa, tu mascota, la tierra, el mar, las flores, los bosques Primero fueron energía Antes de ser materia ¿Cómo identifico la energía en mi vida para usarla en mi beneficio? Es muy fácil Tus pensamientos, tus emociones Son la energía con que has construido la realidad que experimentas en tu presente Así como son la energía con la que puedes diseñar el futuro que quisieras vivir ¿Recuerdas que te hablé del álbum de los dolores? Te lo recuerdo Tu mente guarda un álbum de fotos y videos de tus dolores pasados Y sueles consultarlo antes de tomar decisiones Emprender proyectos O definir caminos Ese álbum Puede mostrarte ideas o valores como Has nacido pobre y así vivirás siempre O la prosperidad es solo para otros Todo es muy difícil en la vida Eres torpe e incapaz Y miles, miles de modelos y pensamientos Que son tóxicos y falsos Y que al ser de energía Se transforman en realidades Que luego se convierten en austeridad, pobreza, tristeza e indefensión Cierra ese álbum de dolores Que también podríamos catalogar de álbum de falsedades Y usa el inmenso poder de tu pensamiento creativo Unido a tus emociones Como el escultor que talla la piedra para crear su obra maestra El artesano que usa la madera para construir una sonora guitarra O el albañil que usa ladrillos, tubería, cables y tejas Para hacer una confortable y hermosa casa Vive en tu mente La realidad que quieres hacer materia Recuerda que tu mente es energía de pensamiento más emoción Así que todos los días Sin desmayar Con constancia Hazlo Y poco a poco verás como el universo Que eres tú mismo Comienza poco a poco a hilar situaciones Y mensajes Que te llevarán a esa abundancia Que quizás Creíste lejana O imposible Un último consejo La mente universal Desconoce la palabra no Por lo tanto Sé cuidadoso Con la construcción de tus pensamientos Por ejemplo Si dices o piensas No quiero vivir en austeridad Como la mente universal Desconoce la palabra no Escuchará Quiero vivir en austeridad Y sin darte cuenta Es lo que atraes a tu vida La frase O pensamiento correcto sería Quiero vivir en abundancia Y mejor aún Si la formulas En tiempo presente Vivo en abundancia Dilo e imagínalo sintiendo Que está sucediendo ya En este momento El pensamiento es el vehículo Y la emoción El combustible Así que Inicia tu viaje La verdad Vivo en abundancia vì tu momento Es el vehículo I No Soy Sérgio la rumema Magic Gracias.